La lucha constante Noemí Guamán Señora ley De tus labios solamente sale la verdad Déjame de estar jodiendo la vida Si te fuiste, me pegaste, me humillaste, me insultaste Porque ahora quieres volver Déjame de estar jodiendo la vida Me bloqueaste, eliminaste de las redes Porque ahora quieres volver Así tú te arrastres, me pidas de rodillas Jamás volveré a tu lado Así tú te arrastres, me implores cariño Jamás volveré a tu lado Así tú te arrastres, me pidas de rodillas Jamás volveré a tu lado Así tú te arrastres, me implores cariño Jamás volveré a tu lado Deja de estar jodiendo mi vida Deja de estar jodiendo mi vida Si me bloqueaste desde todas las redes Así tú te arrastres, me pidas de rodillas ¿Cuál es el motivo para buscarme otra vez? Estoy arrepentido Estoy arrepentido ¿Así? Quiero que me perdones Ni perdón ni olvido, sin vergüenza Te lo suplico, por favor perdóname Ya es muy tarde Por tramposo, arruinaste tu vida Te lo dice la señora ley Déjame de estar jodiendo la vida Si te fuiste, me pegaste, me humillaste, me insultaste Porque ahora quieres volver Déjame de estar jodiendo la vida Me bloqueaste, eliminaste de las redes Porque ahora quieres volver Así tú te arrastres, me pidas de rodillas Jamás volveré a tu lado Así tú te arrastres, me implores cariño Jamás volveré a tu lado Así tú te arrastres, me pidas de rodillas Jamás volveré a tu lado Así tú te arrastres, me implores cariño Jamás volveré a tu lado Cuando estaba a tu lado, siempre me tratabas mal Cuando estaba a tu lado, no valoras de mi amor Ahora las cosas cambiaron, tú te arrastras por mí Aléjate de mi lado, yo no soy nada de ti Cuando estuve a tu lado, siempre me tratabas mal Cuando estaba a tu lado, no valoras de mi amor Ahora las cosas cambiaron, tú te arrastras por mí Aléjate de mi lado, yo no soy nada de ti Zapa, zapa, caracol Caracol, caracol ¿Por qué? Por baboso, por arrastrado y por cachudo ¡Jajay! ¡No es mi, no es mi! Y esto es lo que pido Toro, torito, toro ¡Toribio Polo! Peter Minay en Panamonga José Virela y Violeta Salvador Con Toribio Polo y Norrihuamá A gozar Edgar Florencio y el maestro Roberto Balvin Con Toribio Polo y Norrihuamá Elber Cipriano A gozar, a gozar Con Toribio Polo, Roberto Balvin Sí, señor